No te quedo así, no te olvides, y te comprezo bien, que no te olvides tu y yo, que no puedo con tu amor. Recuerda tu, y la luna ya trombo, para mirarte, mientras hay más de amor. Hoy ya está, y lleno de mi amor, hoy vuelvo en el marco, y lleno de mi amor. Como te irás, no te olvides el corazón, porque te seduciró, por la toda la sierra, y me llena tu amor y fuerte, en el marco la crema, la luna ya trombo, No se oye, no se oye 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 No se oye